Por un lado aprobamos la suscripción de acciones del municipio de Santa Rosa, la compra de las acciones sobre la fiduciaria, el primer punto del orden del día. Y el segundo tuvo que ver, sí, con una medida histórica muy importante que lleva a una gran decisión política del Intendente Municipal respecto de la creación de la empresa Alimentar Santa Rosa, que tiene sus consecuencias también en la, obviamente, aprobación de ese contrato del municipio o de la empresa con Fiduciaria La Pampa. Esto para que realicen el comité ejecutivo justamente de Alimentar Santa Rosa, la administración, por un lado, del mercado minorista, que hoy funciona los sábados con mucho éxito, con 2.000, 2.500 personas, por sábado en el predio de la cooperativa frente al aeropuerto, y también el futuro mercado concentrador que va a ser financiado por el gobierno provincial, por la decisión del gobernador Silioto, también va a ser administrado por esta empresa Alimentar Santa Rosa. En el medio de, bueno, de por ahí el conflicto que estaba justo sucediendo en el recinto, no se entendió muy bien, el oficialismo votó en soledad esto, ¿qué fue lo que pasó ahí? En principio fue votado por mayoría, sí. Bien. ¿Hubo quejas desde la oposición porque no les dejaron en el momento explayarse en relación al proyecto? Lamentablemente la situación y el reclamo de los trabajadores nos llevó a no poder realizar el debate en forma normal y natural, digamos, como siempre lo hacemos y como hubiésemos preferido, por lo cual lo que hicimos justamente es pedir la moción para que directamente los argumentos de cada uno de los bloques se adjunten al acta si se quiere y ahí que estén, obviamente, formalmente en los planteos de cada bloque. Mariano, en el medio de todo este lío que se armó con los trabajadores y el reclamo, que ya viene de larga data, se pidieron dos oportunidades hacerle espacio a los trabajadores para que pudieran expresar y para poder escucharlos y el oficialismo en las dos oportunidades votó en contra, ¿qué los llevó, digamos, a tomar la decisión? No, la decisión fue posterior del tratamiento de dos ordenanzas muy importantes que teníamos para votar y los recibimos con total normalidad como hemos hecho en distintas oportunidades, digo, la semana pasada o bien esta semana, el pasado lunes, fueron recibidos en la Comisión de Hacienda y tuvieron para explicar la situación, tuvieron una respuesta por parte del oficialismo, digo, siempre desde esta gestión, tanto en el Ejecutivo o en el Consejo Deliberante del Oficialismo, siempre hay predisposición para escuchar a los trabajadores, trabajadoras y los vecinos en línea general. ¡Gracias! Gracias.